Ben Tennyson nunca ha sido normal Y en su ciudad, ello puede crear problemas Pero cuando un mal del pasado regresa Ben tendrá que hacer lo mejor que sabe Enseñarle a todos lo que significa ser un héroe Ben 10 Carrera contra el Tiempo Estrena el 29 de agosto a las 20 por Cartoon Network Hacemos lo que queremos